Que aquí la tierra se ve húmeda y allá la arena, la cama de arena se ve seca por dos o tres razones. Bueno, que el sol nos va a servir para que seque más rápido nuestro terreno. Entonces, también en los alimentos buscamos contrarrestar la humedad y tenemos esos hilos que ahí van a permanecer secos y nos va a ayudar también para que ese maíz nos dure por mucho más tiempo. ¿Qué tal mis amigos y amigas de La Pluma y amigos de Granja San Lucas? Pues está nuevamente tu amigo El Gallo elaborando un video aquí con el equipo de producción. Hoy vamos a tratar un tema que es importante porque nos afecta, nos enferma nuestras aves que es la humedad. Entonces, en esta zona donde estamos hay demasiada humedad. Vamos a ver cómo nos hemos ido adaptando y cómo hemos ido superando este tema. Acompáñame. Granja San Lucas, reorientando el sector primario. Pues qué tal amigos, como lo dijimos en el intro, perdón, vamos a hablar sobre la humedad. Pues bueno, la humedad nos afecta bastante nuestras aves. Aquí en la zona donde estamos, bueno, es humedad y exceso de calor. Ahorita vamos a tratar de tocar estos temas, pero principalmente enfocado a la humedad. Estamos en una época que todavía sigue lloviendo. Si pueden enfocar la cámara, aquí la tierra se ve todavía húmeda. Estamos nosotros aparte en una zona de nuestro pueblo, donde está el criadero, que es la zona más baja. Entonces, ahí demora bastante la humedad. ¿Qué debemos hacer? Debemos ir contrarrestando las zonas húmedas. Entonces, aquí si ven, esta área donde yo estoy parado, está más baja que donde están los corrales. Y se puede observar que aquí la tierra se ve húmeda y allá la arena, la cama de arena se ve seca por dos o tres razones. Bueno, está más alto que este nivel, por lo tanto, el agua fragua hacia acá y se mantiene toda esa parte alta que son como 20 centímetros de una manera seca. La arena sirve para filtrar también todas las humedades y eso nos va a ayudar a permanecer también en los lugares más secos. Porque si no, vamos a pasar a tener problemas respiratorios en las vías respiratorias y también gastrointestinales. Pues bueno, esa es una parte importante. Mantenemos también nosotros una combinación entre pisos y tierra por la cuestión de la calor. Ahorita estamos hablando, nos está quejando la parte de la humedad. Tenemos que ir modificándonos, tenemos que ir adaptándonos, evolucionando y es lo que hemos hecho. Aquí ya tenemos un doble nivel que nos ayuda a mantener más secos. Hay árboles que en otros videos ustedes van a ver incluso que no existían. Están estos dos y otros videos donde estaban más pequeños y los hemos ido sembrando porque en la temporada de calor está el otro extremo. Sí, hay demasiado calor y las gallinas se sofocan y se infartan. Pero estos árboles ahorita en la temporada de lluvia nos provocan pues que se seque muy lentamente nuestro terreno y la humedad permanezca ahí y tampoco es conveniente. ¿Qué tenemos que ir haciendo? Más en un ratito aquí se lo vamos a explicar. Vamos caminando, acompáñenme mientras vayan viendo los lotes. Aquí tenemos otra área de piso. Tenemos unas criadoras que ahorita están en pausa. También son hechizas reutilizando materiales. Están con una cama alta precisamente para evitar también la humedad excesiva. Los pollitos estamos manejando nosotros para esta temporada 22 manejar camas altas inclusive hasta los dos meses y esto para evitar que lleguen antes de que su sistema inmunológico se desarrolle y les empiece a afectar porque entonces van a entrar en contacto con mucha bacteria. Aquí en esta área donde yo estoy llegando, pues si ven tuvimos días de lluvia y se ve húmedo incluso el piso. Aquí está un escurrimiento que lo hicimos también para que no se nos encharque el agua. Si pueden ver el canal, este canal tiene una pendiente que lo va a sacar hasta la calle y entonces vamos a evitar que tengamos encharcamientos en nuestro criadero. Y toda esta parte del criadero, pues también está más alta, fácil, unos 30, 40 centímetros al nivel de la calle. Todo está pensado en la planeación de todo lo que nos puede afectar. Conforme va pasando el tiempo nos vamos adaptando, pero aquí está más alto, estamos dejando canales de fraguado. Y aquí lo quiero que noten, este árbol, pues bueno, que nos sirve mucho en temporada de calor, me creció una rama que aquí la apodamos. ¿Por qué? Porque es una rama que era similar a esta y es un árbol que inclusive se doblan sus ramas y esta rama se dobló hacia acá y empezó a crecer bastante y nos dio muy buena sombra. Pero después se convirtió en un problema en esta época porque a estos animalitos prácticamente no les daba el sol. Entonces, estamos hablando de humedad. Recuerden que el sol nos va a servir para que seque más rápido nuestro terreno. Pero también acuérdense que el sol es fuente gratis de vitamina D y que la vitamina D sirve para que asimilen los nutrientes, los alimentos y todo lo que el animalito se consume. Entonces, debemos ir haciendo en este caso una poda, una poda responsable porque el árbol todavía sigue, no le va a afectar a que se seque. Por aquí tenemos árboles de almendro que también fueron utilizados para ese fin. En esta área de aquí donde sembramos estos almendros, pues igual, de igual manera, ya hemos hablado de las alturas. Tenemos una altura que es del piso y de ahí se eleva 5 a 10 centímetros y de igual manera estamos con cama de arena para que se permita un fraguado para que el área donde está el animalito esté siempre lo más seco posible. Vamos a evitar la humedad porque la humedad es motivo de enfermedad. ¿Por qué combinamos el área de pisos con áreas de tierra o áreas fraguables? Entonces, aquí a mi izquierda podrán ver el área de enfermería. Recuerden que aunque esté cerca de los reproductores, si me enfoca la cámara, aquí a mi lado derecho es donde tengo el norte. El viento pega de aquí hacia mi izquierda. Entonces, el viento no va a ser un factor que me lleve los virus hacia mis reproductores porque están en sentido contrario. Pero aquí en esta área de piso, ¿por qué utilizamos o por qué la necesitamos? Porque como son aves enfermas, aquí es muy fácil lavar, limpiar y desinfectar. Vamos a hacer una solución de agua, una mezcla de agua con cloro o agua con agua con agua desinfectante. Y entonces, aquí sí podemos lavar bien. Si fuera tierra, se complica más porque entonces, por ahí también se mete a la parte interna de la tierra y la bacteria va a estar ahí. Entonces, en esta parte del piso, la agarramos también para un mejor saneamiento. Tenemos por ahí también unos silos que acabamos de adquirir maíz amarillo, que es maíz forrajero. Y ahí lo tenemos arreglado, igual importante. Dice, bueno, ¿para qué malas del maíz estamos hablando de humedad? Ah, porque hay algo que no tomamos en cuenta. En los excesos de humedad, si por ejemplo, yo tengo ese maíz en unos cujas, le llaman aquí, unas bolsas, vaya. Que es en la que se embolsa el maíz, este producto. Como hay mucha humedad en el ambiente, esa humedad se le pega al maíz o está en contacto con el maíz, con el grano de maíz y entonces empieza a provocar hongos. Esas pelucitas que ustedes ven en las tortillas, en los alimentos. Y eso es muy malo para nuestras aves. Entonces, también en los alimentos buscamos contrarrestar la humedad y tenemos esos silos que ahí van a permanecer secos. Y nos va a ayudar también para que ese maíz nos dure por mucho más tiempo y podamos entonces tener una fuente segura de alimentación. Vean qué importante es la cuestión de mantenernos alejados de la humedad. Ya tocamos también los alimentos. Acá están estos corrales. Por acá también esto. Es una lona vieja, ya la reutilizamos, ya básicamente queda la tela. ¿Por qué me conviene así? También para que lo tengan en cuenta. Ya esto es una tela, si nos pega el norte de acá y en el agua, lo que va a evitar es que pase el agua directamente y las aves se estén mojando. ¿Sí? Va a pegar y va a escurrir, pero a la vez, como es tela, va a ser, o nos va a servir para cuando están los rayos del sol y que no sea tan caluroso. Lo que es lona, transmite mucho calor hacia la otra parte y se vuelve un horno. Entonces, como es tela, nos sirve para las dos funciones. Acá quiero que caminemos también. Y les decía yo, es necesario muchas veces hacer las podas y las podas a conciencia. Tenemos este árbol que la verdad se llama tulipán más agua, que nos proporciona muy buena sombra. Aparte, nos produce una flor muy hermosa. Y igual, mucha sombra, pero aquí ya no nos estaba dando el sol. Ya prácticamente a la hora que fuera estaba oscuro. Y lo que hicimos fue podar esa rama ahí para que permitir entrar la luz del sol necesaria para que tomen el sol nuestras aves y para que nos ayude a secar esta área que, como lo repetimos, cama de arena. Porque ya hemos hablado de muchos beneficios, pero ahorita en el tema nos ayuda a fraguar muy rápidamente. Entonces, la parte alta donde están en contacto las gallinas se mantiene lo más seco posible. Los techos, pues bueno, ya lo hemos hablado, pero básicamente es un techo con lámina. Puede ser incluso lámina de cartón. Lo único que vamos a evitar es que cuando llueva, el ave esté mojándose constantemente. Pues amigos, vean la importancia de mantener nuestras aves en un clima controlado. Vamos a adaptarnos porque si lo quisiéramos hacer bien, bien mantenerlos entre los 18 y los 28 grados, que es lo recomendable en aves, pues tendríamos que meter mucho dinero. Pero vean que sí se puede, incluso en un área abierta, tener esos cuidados básicos para alejar la humedad o alejar los estragos de la humedad en nuestras aves. Pues bueno, les agradezco mucho siempre que estén presentes con nosotros. Facebook, YouTube, TikTok, Granja San Lucas, Instagram, San Lucas Granja, Facebook, manita arriba, YouTube, suscríbete, activa la campanita y en TikTok, pues siéntate a disfrutar los videos porque son didácticos y chuscos. Y en Instagram, pues bueno, tienes, quieres hacer un cuadro, agarra las imágenes de nuestros animalitos, de nuestros paisajes, dale buen uso y siempre te será permitido. Pues esto es un video más que hicimos, el equipo de producción y tu amigo El Gallo, esperemos te sirva. Te recuerdo, mi teléfono también es, si estás en el extranjero, signo más, 52-283-107-7495. Si eres de México, 283-107-7495. Pues bueno, me despido como siempre lo hago, tu amigo El Gallo. Te recuerdo, mi teléfono también es, si estás en el extranjero, si estás en el extranjero, si estás en el extranjero, si estás en el extranjero.